También nos escucha Jorge Abel Mazzucco y el gran Oscar G.I. Lebra, que me manda este chiste. Resulta que había un señor que estaba muy cansado de tener una mujer tan, pero tan fogosa. Ella quería sexo abundante todos los días y el tipo estaba que no daba más. Quería bajarse ya del carro. Lo comenta con un amigo y este le hace una sugerencia. Ponele condiciones. La más importante, decile que vas a cobrarle cada vez que quiera tener sexo con vos. Bueno, al día siguiente vuelve la mujer antes del trabajo, desesperada, abre la puerta y entonces le hace al toque la propuesta. Le dice, si querés que tengamos sexo, de ahora en más te voy a cobrar. Ah, sí, le dice ella. ¿Y cuánto te tengo que pagar? Bueno, le dice el marido, hay diferentes precios. En la cama te cuesta mil, en el sofá ochocientos, en el comedor quinientos y en la cocina doscientos. Bueno, cómo no, dice la mujer. Abre la cartera y le da un billete de mil. El tipo desconcertado agarra la guita y enfila para la pieza. Y la mujer le dice, no, 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 quiero cinco en la cocina. Ha, 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 ha. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.